La virtud central al cultivar en el camino de la unidad es la empatía, pero no solo como actitud cotidiana de amabilidad hacia las personas, sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. Mirar el mundo a través de una perspectiva más amplia nos aleja de posturas rígidas e inquisitoriales, permitiéndonos conocer de mejor forma el espíritu humano y por ende a nosotros mismos. Por eso, te invito a Caminas. Caminas Poderosa, festiva, polémica y controversial. Esos son algunos de los adjetivos que se escuchan cuando se habla de Kimbanda. Para sus practicantes, no solo una promesa de la existencia del mundo espiritual en nuestro mundo terrenal, sino incluso una conexión con el absoluto. Nacida tras el encuentro de distintas corrientes en América, de raíces africanas, fusionada con elementos originarios de Brasil, el espiritismo europeo e incluso el cristianismo, hoy va tomando cuerpo de la mano con los valores del mundo moderno. ¿Qué venera la Kimbanda? ¿Cuáles son sus horizontes? ¿Y qué ocurre tras la experiencia de la Kimbanda en el corazón de los seres humanos? Por lo tanto, ¿cuál es el espíritu de este camino? Para responder esta y otras preguntas, nos encontramos con el Padre Santo y Jefe en el Jun, Sebastián de Yalá, al cual le agradecemos enormemente esta posibilidad de conversación. Gracias. Espero que lo que podamos conversar sea muy instructivo para las personas que puedan ver este video y esta grabación, porque, como tú bien lo dices, es como controversial. La Kimbanda siempre ha sido el aspecto controversial y más mágico que nosotros tenemos dentro de la corriente afro-brasileña, como lo llamamos. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ir desglosando a través de las diferentes preguntas y espero que la gente que vea, las personas que vean este video, les sirva de instructivo, de manejo, de conocimiento y algo muy importante, que no se queden con mi palabra, sino que ellos también investiguen, averigüen. Y porque lo que yo hable en mi visión, ¿ya? Algo bien importante que tú debes tener muy en cuenta, ¿ya? Nosotros no tenemos un cuerpo rector. Aquí nadie tiene la palabra absoluta o la verdad absoluta. Aquí cada uno expresa su visión. Si tú hablas conmigo, como estás hablando ahora, yo tengo mi visión, ¿ya? Pero si tú hablas con otros jefes de Kimbanda, ellos tienen su visión, o como decimos nosotros, su vacía, su escuela, su casa religiosa. Y cada casa religiosa, cada vacía o cada persona tiene su visión, su fundamento, su propia raíz. Entonces, la idea de esto es que a través de la Kimbanda podamos sumar, podamos sumar al conocimiento, a la Gran Madre Tierra, podamos ser parte de todo esto, ¿ya? Y mientras podamos sumar y no restar, todo es valioso y todo es importante. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la Kimbanda es una corriente religiosa que nació en la práctica en la ciudad de Montevideo, ya, de la mano de Armando Dayala, ya. En el año 1977 aproximadamente, ya, donde nació el Eyu de Alto, o el culto al Eyu de Alto, ya, es el Eyu que actualmente conocemos. Y ahí se le fue dando la forma, que hasta el día de hoy hemos ido conociendo, ya, y se ha ido como divulgando la creencia, la fe, y el conocimiento de las entidades que llegan dentro de la línea de la Kimbanda, que son los Eyu de Alto y las Pumbayiras. Estos están divididos en diferentes reinos. La Kimbanda es un movimiento religioso, ya, que nace como parte del culto de la Umbanda, y como que nace de parte del culto religioso afro-ubandista llamado en Brasil. Ya, ya, y ahí es donde llega a distribuirse a Montevideo, la ciudad de Montevideo, Uruguay. De ahí pasa a Argentina, de Argentina viene a Chile, y de ahí se ha ido distribuyendo a diferentes lugares del mundo, como religiosamente, propiamente tal como Kimbanda, ya. La Kimbanda, como lo dice el nombre, es el culto, ya, es el culto a entidades que se llaman Eyu y Pumbayiras. Estos Eyu y estas Pumbayiras son muchos, pero muchos, muchos, y tienen diferentes nombres. Como lo dije anteriormente, están divididos en siete reinos. Cada reino está dirigido por un Eyu superior y por una Pumbayira de característica superior. Y de ahí vienen grandes Eyu y grandes Pumbayiras muy conocidas, como el Eyu Tirirí, que es el que me acompaña, Trancarrúa, que acá tenemos su imagen, ya, Pumbayira Reina de la Seja Encursillada, que es la que me acompaña, María Mulambo, María Padilla, que son las grandes Pumbayiras que todo el mundo, o que la gran mayoría de los cultuantes ubican, y de ahí vienen una serie de otras entidades, ya, que no son menores, pero sí son muy importantes dentro del culto. Ese sería más o menos el desarrollo, a grosso modo, de lo que es la Kimbanda. El culto de la Kimbanda es un, es una, con respecto a otras corrientes religiosas, mágicas, o a otras magias, es un conjunto muy completo, porque no solamente busca un desarrollo energético o mágico, sino que también viene aparejado un desarrollo de conocimiento espiritual, el conocimiento del yo interior, de saber quién es uno, a qué es lo que viene, y cuál es, más o menos, como decirlo así, es el camino que la persona debe seguir. Porque los Eyu que bajan dentro de la línea de la Kimbanda, o dentro de la línea de los Eyu y las Pumbayiras, ellos vienen a acompañarnos en el día a día, ellos traen una palabra, traen un consejo, traen una vivencia que nos transmiten a los que estamos dentro del culto. Ahora, nosotros no consideramos que el culto de la Kimbanda sea mágico, o sea magia, sino que lo consideramos una práctica religiosa, una práctica que nos conduce a una divinidad de carácter superior. Así que la magia no es tan relevante para nosotros, sino que más que nada es descubrir el camino del yo interior, por decirlo así, o también de poder solucionar o de poder ver cómo llegar a ser cada día, entre comillas, una mejor persona, o solucionar algunos problemas o algunas cosas que en nuestra vida puedan suceder o puedan pasar. Porque estos entes están muy relacionados con características de ayuda, de manejo, de corrección, de enseñanza. En el fondo vienen a ser como una escuela iniciática que la persona va desarrollando, se va manejando, siempre de la mano de un mentor. ¿El mentor quién es? El mentor o el maestro, ¿quién se diría este? El jefe de Yu o el Tata, de acuerdo a la corriente o de acuerdo a la línea, tienen un cargo religioso. Entonces, en términos generales se le denomina jefe, jefe en el yugo. Entonces, bajo la mano de ese jefe, se van desarrollando o se van adoctrinando las entidades que van llegando. Y esas entidades, al ir dando un consejo, al ir dando una enseñanza, al ir dando como muchas cosas, hablan como de la vida de la persona. Ahora, de acuerdo a tu pregunta que tú me decías de que, ¿qué pasa? ¿Por qué yo lo elegí? Yo lo elegí por un tema de que es algo más vivencial, es algo que llena, yo creo que como todas las religiones, si no te llena, no te va a llegar. Entonces, ese es el tema. Ahora, la elección es algo como muy personal de cada uno, es como un manejo, es como nosotros decimos, es como hemos sido como si fuéramos elegidos para este tema. Ese es el fondo. Bueno, la magia es algo que siempre ha estado, esto es como fuera un poco del contexto de la Quimbanda, ¿ya? Porque la magia es algo que siempre ha estado muy relacionado a lo que el hombre cree o a lo que el hombre desconoce o a lo que el hombre cree que puede formar o hacer, ¿ya? Hay grandes escuelas iniciáticas muy apegadas a la magia, ¿ya? Incluso hay grandes corrientes mágicas, hay grandes magos que la historia lo reconoce como, entre comillas, como grandes magos, ¿ya? Ahora, la magia, ¿qué es la magia? La magia es el conocimiento o la capacidad que tiene la persona de cambiar, de alterar o de mover circunstancias a su favor a través de un acto de ciertas características, ¿ya? Y ese acto viene arrosado a diferentes elementos naturales o elementos artificiales o elementos espíritas, ya sean, viene arrosado a mover energías a través de las velas, a través de las entidades, en el caso nuestro, en el caso de la Quimbanda, a través de las entidades o a través de entes de carácter superior de acuerdo a la escuela iniciática que se fomente. Ahora, dentro de la línea de la Quimbanda, ¿ya? La magia propiamente tal como tal no existe, sino que existe el movimiento de energía. Nuestras entidades mueven energía, no hacen magia, ¿ya? Por lo tanto, la magia o la energía que mueven hace que se logre un propósito en un determinado laxo de tiempo, ¿ya? Pero ese determinado laxo de tiempo también está sujeto a una serie de variantes que la entidad lo deja ver claramente, ¿ya? No es llegar y decir que la persona prendió una vela o hizo un pedido, va a lograr su propósito. No es así tampoco, ¿ya? Sino que la magia o la energía o lo que la persona quiere lograr está como muy adosado a lo que la entidad o al espíritu lo dice o lo menciona. Esa es la magia, la magia, la magia, lo reitero, dentro de la Quimbanda se reconoce la magia, pero se reconoce la magia de otras corrientes, porque la Quimbanda como sí no se reconoce como magia, sino que se reconoce como un movimiento de energía, ¿ya? Al ser un movimiento de energía nos conduce a la gran energía o a la gran divinidad. La Quimbanda, como lo habíamos dicho anteriormente, la Quimbanda nace como parte, ¿ya? De los cultos que se conocen como raíz afro-brasileiro, ¿ya? Como la Macumba Carioca, el Candomblé Bayano o el Batuque del Río Grande, ¿ya? Ahora, cuando nace la Quimbanda, ¿ya? Y en la ciudad de Niterói, en Brasil, con el tiempo se le agregan la línea de los Seyú, que son los centes que vienen como a limpiar y a descargar cosas del bajo astral, cosas muy pesadas, trabajos de energías negativas muy pesados. Entonces, ahí es como nace la Quimbanda, ¿ya? De ahí vienen los Seyú. Ahora, como yo también lo mencioné anteriormente, los Seyú están divididos en siete grandes reinos, ¿ya? Están en el pueblo en el Reino de la Encrucillada, Reino de Crucero, Pobo de Salmas, Pobo de la Calunga, Pobo de los Matos, La Playa y Pobo de Oriente. En esos siete reinos están constituidos todos, todos, todos los Seyú y las Poballeras que llegan en estos momentos en las diferentes casas religiosas. Ahora, propiamente tal, los Seyú no desarrollan un culto más al nivel superior, sino que son el camino para que la persona, de alguna forma u otra forma, se puedan conectar con una divinidad de carácter superior. Pero no necesariamente, porque como culto en sí, pueden ser más que autosuficientes como para poder llevar una vida religiosa bastante sustentable en el espacio y en el tiempo. La gran mayoría de la gente que practica Batú, que practica Umbanda, no aconseja que la persona solamente haga Yú, sino que por un tema de equilibrio, ¿ya? Pero en el fondo, nosotros creemos y tenemos la seguridad de que todos nuestros cultos, todas nuestras acciones de culto, van dirigidas a Olodunmare, al gran Dios, ¿ya? Entonces, de ahí viene Olodunmare, vienen los orillas, con Oyala, Oyun, Yemanjá, Changó y una serie de orillas más, de acuerdo a la nación y a la línea, ¿ya? Y de ahí viene lo que se conoce como el culto de la Umbanda, que también tiene siete líneas, ¿ya? Que también tienen divinidades como los orillas, y de ahí nace, en la Umbanda vienen los caboclos, los pretos, los africanos, y ya por última parte viene la línea de los Seyú. Entonces, los Seyú componen o son parte de un mayor culto. No es que sea un culto aparte, como la gente lo cree, sino que es un culto adosado a otro culto, a un mucho mayor, y quizás mucho más importante, propiamente tal. Pero el culto de Yú trae aparejado una espiritualidad, y la espiritualidad es conducir al ser humano, o conducir a la persona, o al médium, conducirlo a un culto que es la Deidad Divina. Los Seyú, como lo habíamos definido en la pregunta anterior, los Seyú son partes de, bueno, son partes de la Quimbanda, son lo que mueven la Quimbanda a los Seyú, ¿ya? Ahora, los Seyú que bajan en la Quimbanda, son entidades, son hombres y mujeres que en algún momento de la historia de la humanidad tuvieron una vida física, tuvieron una vida material. Entonces, son entes, son espíritus, que llegan y se manifiestan a través del medio. Es como cuando una persona va a una sesión de espiritismo cardesiano, o a una sesión de mesa espírita, y los Seyú componen, por decirlo así, el gran cuerpo astral espiritual que tenemos dentro de la religión de carácter africanista para poder hacer limpiezas, para poder hacer trabajos como apertura de caminos, y hacer un sinnúmero de otras cosas más que se pueden hacer a través de ello. Ahora, se dicen que todos los Seyú manejan el mismo poder, todos los Seyú manejan la misma fuerza, todos los Seyú manejan el mismo H. 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 para nosotros es la energía que ellos mueven. Y como bien lo dije, hay E. yu que son básicos, o que son muy importantes, básicos no quiere decir que sean, que sean como no, pero son como la base del culto, a eso me refiero, que son Trancarrúa, Tirirí, María Mulambo y María Padilla. De ahí es como que viene todo el resto de las demás entidades. Ahora, cada reino tiene sus propios E. yu que son muy importantes dentro de sus reinos. Ya en el reino de la Calunga encontramos a Tata Caveira, en el reino de la playa encontramos a E. yu Maré, Pombayira reina de la playa, en el pueblo de la Calunga está rey de la Calunga. Así que hay muchos Seyú, hay muchas Pombayiras con las cuales las personas pueden pedir, trabajar, hacer diferentes pedidos, hacer diferentes trabajos, como para poder arreglar y solucionar su vida. Porque la idea de estas entidades, o la idea que se trae aparejado a todo este culto, es que la persona, a través de estas entidades, pueda de alguna forma o de alguna u otra manera, acomodar su vida, y si tiene problemas, si tiene dificultades, si está enfermo, pueda lograr una solución a través del manejo de estas entidades. Ese es el fin real de la Quimbanda, dar solución a los problemas de la vida diaria de la persona. Ahora, los E. yu y las Pombayiras no tienen un concepto del bien y el mal, como lo tenemos nosotros. Porque el concepto del bien y el mal es un concepto legalista, es un concepto que proviene de otras corrientes religiosas y son muy del mundo occidental. Una Pombayira o un E. yu puede responder casi cualquier pedido que la persona puede hacer. Puede hacer casi cualquier cosa que la persona pueda imaginar. Porque los E. yu, como lo reitero, su concepto de bien y de mal es relativo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, para nosotros está malo que una persona esté casado con dos mujeres y su nombre, o que una mujer tenga dos hombres. Pero en otras culturas, a través del mundo, es lo más común y lo más corriente. Entonces, como ellos son entes, son entes espirituales, se manejan sobre ese concepto del bien y del mal. Ahora, nosotros, nosotros, en nuestro culto, le damos un carácter doctrinario, le enseñamos a las entidades lo que es el bien y lo que es el mal, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Porque un E. yu en Chile tendría que comportarse de una manera y moverse y hacer las cosas de una manera muy diferente a una Pombayira y un E. yu que baja en Brasil o que baja en Argentina. ¿Por qué razón? Porque somos culturas diferentes y tenemos diferentes visiones de ver el mundo y de ver nuestro entorno. Entonces, eso es muy importante. Y aquí es donde la gente se confunde y cree que la Pombayira y el E. yu puede matar, puede destruir, puede hacer daño. No es así. ¿Ya? No es tan así tampoco. ¿Ya? Se puede lograr ciertas cosas, pero como matar a una persona y lograr ciertas cosas negativas, no se pueden hacer. Bueno, con respecto al tema que a todo el mundo le llama la atención, ¿Ya? La apertura a camino. Los seyú como hacen el día a día, como vienen en el día a día o con la vivencia diaria de la persona, pueden ayudar a que la persona tenga un mejor vivir, ¿Ya? Como se dice vulgarmente, hacerle una apertura de caminos, ¿Ya? Esa apertura de camino se logra a través de un servicio o de un evo para yu, ¿Ya? En el cual van a dosar las bebidas alcohólicas, van a dosar las comidas, diferentes tipos de comidas y, por supuesto, lo clásico, la vela. Ahora, la gente siempre tiene como en el colectivo, los que están en el tema, tienen como en el colectivo de la psiqui, que uno se mete a internet y uno encuentra que oración para María Padilla para atraer a una persona, ¿Ya? Sí, efectivamente lo pueden hacer, ¿Ya? Pero no nos olvidemos de que todas esas cosas, todos esos endulzamientos, están como muy ligados a el destino o el camino que tiene esa persona. Ahora, a través de los seyú, a través de, especialmente de la línea de las pombayiras, se pueden hacer endulzamientos para que un hombre y una mujer tengan un acercamiento más físico. Por ejemplo, un fulanito se enamora de fulanita y quiere que fulanito le dé, se enamore de ella. Entonces, recurre a María Padilla, recurre a María Mulambo o a cualquier otra pombayira. En base a un trabajo, a nivel energético, se puede lograr, después de un determinado tiempo, se puede lograr que esa persona se enamore de la otra persona. Esa es la idea del tema. Entonces, de poderse lograr, se puede lograr, pero eso también está sujeto a muchas variables. No es que la persona prende una vela y hace un pedido, lo va a lograr. Que quede bien claro, eso es, esto no es magia, esto es un movimiento energético. Entonces, al ser un movimiento energético, lleva su tiempo y son varios los factores. Por eso muchas veces las personas, a mí me han llegado varias personas que me han dicho, ah, yo le pedí a María Padilla, le pedí a tal y tal pombayira y no me resultó o me resultó para atrás. porque una entidad en tierra va a poder decir si es viable el trabajo o si no es viable el trabajo porque no todas las personas están designadas para vivir o estar juntas. Ese es el tema de los endulzamientos. El tema del endulzamiento es como muy largo y contigioso hablarlo en el sentido de que la gente cree que porque hace un pedido lo va a lograr. No es así. Por lo tanto, como tú decías, Sebastián, probablemente los ayú siempre quieren lo mejor para la persona. Sí, el fin y el yo superior del ayú es lograr que su materia, ¿cierto? o el médium o la persona que le pide algo al ayú sea el bien superior para esa persona. Por ejemplo, si yo, ¿cierto? quiero enamorar a una determinada mujer y si el ayú ve que esa mujer en vez de traerme solución a mi vida me va a traer problemas, me va a traer dificultades, como se dice realmente, va a ser un cacho en mi vida, entonces no me la van a dar. De partida no me la van a dar. No me la van a dar porque la idea de ellos, la directriz por decirlo así, ¿ya? o la ley de ellos siempre es el bien superior del ser humano. Esa es la idea, o sea, si ellos ven que esa mujer va a ser mi compañera, va a ser fiel y todas las características de una relación de pareja armónica donde haya una buena sincronía, entonces sí lo van a contribuir de muy buen agrado y de muy buena manera a lograr ese propósito. Pero si ellos ven que no, no hay forma de lograrlo. Ese es el tema con las famosas uniones de pareja. por eso es que traen aparejados muchos problemas y en las redes sociales, en internet hay mucho, hay mucho para buscar sobre este tema, entonces hay muchas oraciones, pero todas esas oraciones, que quede claro, todas esas oraciones son copias de antiguas oraciones mágicas de diferentes corrientes europeas, hay muchas oraciones que le vienen a dosar del movimiento católico, de la magia negra, o tan antiguas como oraciones orientales que le han ido adaptando las letras. Pero en el fondo nada, no hay ni una, no hay, o sea, la María Padilla, la María Mulambo, o la Rosita Caveira, o la que sea, no tiene propiamente tal una oración o un rezo, porque a las Pombayiras y a los Seyú no se les reza, uno no se para delante de ella y le dice, oh Pombayira Reina Maravillosa, tú que estás en todos lados y tú que ves todo, yo te pido que tú me traigas fulanito porque es el amor de mi vida y bla, 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 y yo te pido y bla, 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 y va siendo como una letanía, no, no, ellos no trabajan y no actúan de esa forma, ellos actúan y trabajan de acuerdo al movimiento de una energía que uno hace y ese movimiento como lo hace uno a través de levó, a través de un sacrificio, de un presente, de una comida, de una bebida. Por ejemplo, acá tenemos una botella de whisky, acá tenemos una botella de sida, acá tenemos cigarros y acá tenemos otro tipo de cigarro. Estos son los elementos que ellos consumen o que se les ofrenda de manera básica, ya, a las pomballeras se les ofrendan rosas, se les ofrendan flores, a los juice se les ofrendan claveles, ya, pero esos son ofrendas, pero porque sean ofrendas no quiere decir que porque nosotros le estamos brindando estos elementos, ellos van a trabajar y van a hacer eso para que van a responder sí o sí a nuestro pedido. No es así, ya, siempre ellos van a buscar el bien superior, siempre, siempre. Ahora, a través de un servicio o de un evó, cierto, en que como yo lo he dicho ya, va a una bebida alcohólica como una cidre, una champaña, un espumante, van cigarros mentolados para la pomballera, van rosas, ya, o van chocolate o van a algún tipo de otro elemento, de otro tipo de comida, se puede lograr un propósito como un endulzamiento o una unión de pareja, pero si ellos ven que no hay, no, esa persona va a destruir nuestra vida, no lo vamos a lograr. ¿Y la persona que pide de repente se puede empecinar me imagino y el ayudo responde de determinada manera frente a ese empecinamiento de alguien que quiere conseguir, por ejemplo, un puesto de trabajo determinado o una persona determinada? Es que, a ver, es que aquí viene como la gran paradoja, ya, es como cuando la persona dice, ya, yo quiero ser, vamos a un caso medio estrambótico, yo quiero ser diputado cuando apenas sabe leer y escribir, ya, las entidades son entidades pero también están sujetas a las leyes terrenales, entonces, si las leyes terrenales no avalan, ¿cierto?, que esa persona pueda llegar a ser diputado de acuerdo a lo que la ley exige, no lo van a poder hacer diputado, entonces, con respecto al tema de una relación, es lo mismo, están siempre superditada a los factores circundantes o a los factores de raza, credo, religión, muchas otras cosas más, entonces, y ahí donde la gente comete el error, ya, que ya nosotros los que estamos en este tema de la religión, ya, de la quimbanda, nos hemos encontrado muchas veces con muchos casos que la gente, las personas, hombres y mujeres llegan a nuestra consulta, ya, o llegan a consultarnos a nosotros y cuando nosotros los vemos y los analizamos a ellos, su vida está hecho un desastre, ¿por qué razón? Porque como tú bien lo has dicho, ellos se han empecinado, entonces, al final el leyú dice, yo no respondo, yo no estoy ahí, pero de acuerdo a nuestra forma, de ver la religión, lo que está haciendo ahí esa persona se está llenando de espíritus, de una baja vibración, de lo famoso, de lo que nosotros llamamos egunes, ya, o lo que algunos pueden conocer como demonios del bajo astral. Bueno, con respecto al tema de las larvas y de los entes o de los egunes, bueno, en el mundo espiritual, ya, la gente que estudia metafísica tiene un concepto de la espiritualidad, ya, la gente que estudia corrientes orientalistas, sea la que sea, también tiene un concepto, la gente que es católica o que es evangélica también tiene un concepto, también nosotros a través del manejo de nuestra religión, de la Kimbanda, del culto, ya, del culto de la Kimbanda, tenemos un concepto de lo que es el astral, entonces en el astral nosotros tenemos como una una grande división, tenemos, hablo de un maré por ahí arriba, al gran dios soberano creador de todas las cosas, tenemos a los orillas y tenemos el gran mundo de las entidades que tienen luz, ya, y en esto, el gran mundo de las entidades que tienen luz está la Pumbajira y está Eju, y después viene el submundo o el otro mundo por decirlo así, donde están los seres que tienen muy baja vibración y que su luz es muy escasa, porque que quede claro, ya, en el mundo espiritual hasta las larvas, las recuas, los segunes, todos tienen luz, con mayor o menor intensidad, pero todos tienen luz, ya, no es que son entes sin luz, porque un ente sin luz no existe, ya, lo que le da vida a un ente es la luz, ya, porque cuando no hay luz no hay nada, hay oscuridad solamente, entonces, ya, no nos olvidemos que la oscuridad es la falta de la luz, ya, ahora, en ese mundo, ya, vienen, en categoría vienen los Eju, ya, como los, nosotros a los Eju les llamamos los policías del astral, porque ellos, la misión de ellos es salir a capturar y a llevar al lugar que corresponde, llevar a todos los segunes, a todas esas, esas larvas, a todos esos obsesos que, que causan alteraciones ya sea psíquicas, eh, viciosas, ya, eh, que son productos que a la gente las llevan al alcoholismo, que las llevan a la drogadicción, ya, que las llevan a ser unos verdaderos ludópatas, ya, eh, o otro tipo de, de patología de carácter psiquiátrico, eh, porque para nosotros, para nosotros, dentro del culto, eh, afro-umbandista, o afro-quimbandero, ya, o afro-religioso, ya, eh, todas las enfermedades de carácter eh, psicológico y psiquiátrico, eh, están muchas veces, eh, o la gran mayoría están dadas por, por, eh, entes, o espíritus, que alteran el físico, eh, y el plano de la persona, o sea, si una persona, tendría que ser, ahora, claro que hay, que hay casos como muy concretos, de personas que, que, que nacen enfermas, ya, pero generalmente, casi la gran mayoría de las cosas que nosotros nos enfrentamos en el día a día, son productos de, de estos entes del bajo astral, que son los segunes, que llamamos directamente, que son muertos, que andan buscando, eh, cómo sobrevivir, y que andan chupando energías, y ahí es donde la gente cae, en lo que habíamos hablado recién, en que se pone, se obsesiona, con una persona, y busca la forma de hacer sí o sí, que esa persona la quiera, la ame, y, y, y hacen una y mil cosas, para tener a esa persona, entonces, eso ya es una obsesión, y esa obsesión, está producida, por, estos entes, o estas, o estas larvas, o estos segunes. ¿Y de qué depende la, la influencia que tienen, estas entidades, estos egunes, o las larvas, en una persona en particular? ¿Cómo? ¿De qué depende que, por ejemplo, un egún, o los egunes, o las larvas, sometan, o influyen, a una persona en particular? eso también es como un hilo, es como un velo muy fino en el tema, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque, estos entes, ¿ya? vibran, vibran, con las bajas energías de la persona, como, con lo que se suele denominar, con las bajas pasiones, ¿ya? Como recién lo decía, un lodópata, ¿ya? Un alcohólico, un drogadicto, ¿ya? Un sexópata, ¿ya? Un violador, un ultrajador, ¿ya? Incluso más, ¿ya? Nosotros, respetamos mucho, ¿ya? A través de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Para nosotros no discriminamos a nadie, ¿ya? Nosotros respetamos mucho a la gente, que trabaja en el comercio sexual, ¿ya? Pero, no estamos de acuerdo, ni aceptamos tampoco, a la gente que roba, ¿cierto? O a la gente que hace daño, a terceras personas, para lograr su propósito. Entonces, nosotros consideramos, en términos generales, que toda persona que se sale, de como de un cierto orden, siempre hay, hay egúnes, que están actuando, porque, a ver, la misión de estos egúnes, ¿ya? O de estos seres del bajo astral, es destruir, ¿ya? la vida y el entorno de la persona, ¿ya? No lo lleva al arte de vivificar, de engrandecer. ¿Por qué razón? Porque, un ludópata, ¿cierto? Empieza apostando, parte de su sueldo, después aposta todo su sueldo, después empieza a vender sus cosas, para poder seguir apostando, ¿cierto? Un, una persona que es drogadicta, lo mismo, empieza, comparte su sueldo, después, por el mismo vicio de la droga, se queda sin trabajo, entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a robar. Después, ¿qué es lo que hace esa persona? Ya no es vasto. Y después, ¿cómo terminan? Arruinados, mal, terminan viendo, cosas, indescriptibles, muchas veces, entonces, todo eso es, todo eso son producidos, por estos seres, que lo único, el único fin de estos seres, es chupar, toda la energía, espiritual, ¿ya? O toda, toda esa energía, que el ser humano tiene, ¿ok? la mujer y el hombre tiene, para que él, como ente, pueda vivir más tiempo, ¿ya? Y pueda, eh, tener más poder, y más fuerza, ¿ya? Porque, en el mundo espiritual, es una constante lucha de poder, y esa lucha de poder, es mucho más cruenta, y mucho más dura, y mucho más difícil, es casi, muchas veces, casi incomprensible, para nuestra mente, así como, los países, pelean en grandes guerras, para lograr, sobreponerse, y poderse más que otros, o en grandes guerras comerciales, como la que se está desarrollando, ahora, en Norteamérica, ¿ya? Entonces, en el mundo espiritual, pasa lo mismo, entonces, ¿a quiénes nosotros usamos, para salir a contrarrestar, en esa guerra, o en esa lucha espiritual, usamos a los seyú, a las pomballeras, ¿para qué? Para que ellos vayan, y actúen, por algo nosotros le decimos a ellos, que son los policías de las trans, son ellos los que salen a regular los planos, que los demonios, ¿ya? o que los entes, los egúnes, las larvas, las recuas, no alteren la vida de la persona, ahora, yo cuando hablo de demonios, de gúnes, y de diferentes cosas, ya, o de diferentes entes, yo lo hablo en un contexto, que mucha gente ya entiende, lo que son demonios, ¿ya? Entiende lo que son egúnes, y entiende muchas cosas, ¿ya? Cuando yo me hablo de demonios, no es que yo me esté, poniendo del lado de, de otro determinado creo religioso, ¿ya? Sino que es para una, para una mayor comprensión, que estamos usando como diferentes términos, de otras corrientes religiosas, ¿ya? Porque para nosotros, dentro de la quimbanda son, los seyú, los segúnes, y los entes del bajo astral, que son las larvas, y seres que no tienen un nombre propiamente tal. ¿Qué son las ofrendas? Las ofrendas, ¿ya? Nosotros, comúnmente, a las ofrendas, le llamamos evo, ¿ya? Evos es una palabra, que viene de origen africano, de origen choruga, ¿ya? que significa ofrenda, significa sacrificio. En esas ofrendas, era lo que también habíamos mencionado hace un rato atrás, para los seyú, son las bebidas alcohólicas. ¿Qué bebidas alcohólicas? Whisky, ron, callaza, pisco, aguardiente, cualquier bebida alcohólica que se pueda considerar de carácter masculino. Para las pombayiras, sidra, champaña, anís, amaretto, cualquier bebida alcohólica que sea de carácter tipo femenino. Cigarros para los seyú, habanos, cigarros rojos, cigarros negros. Para las pombayiras, cigarros mentolados, o cigarros con sabores a chocolate, o estos diferentes sabores que están. En las comidas, es muy amplio el tema de las comidas para las pombayiras y para los seyú, porque puede ser desde elementos crudos, como hígado de vacuno, hígado de cerdo, trozos de carne cruda, trozos de carne de vacuno, de cerdo. Pueden ser otros elementos también que se le agregan como la harina de maíz, la harina de mandioca, maíz tostado, y así hay un sinnúmero de otros elementos más. También viene lo que causa mucho escozor y mucha discusión en el tema, y lo cual hace que mucha gente tenga como cierto reparo al tema, que son los sacrificios o las ofrendas de ya sea de aves o de animales cuadrúpedos. En el tema de las aves, se les brindan las pombayiras, se les brindan gallos, gallinas, y depende lo que se quiera hacer hasta un cazal de palomas. Con respecto al tema de los cuatro pies, son chivos, chivas, y en algunas líneas se les da cerdo. Ahora, todo eso no es que se le dé a discreción, no, eso tiene todo un orden, eso tiene toda una ritualística, no es llegar y hacer un evó por hacerlo, sino que viene aparejado ya sea a un pedido, a una acción de querer lograr algo, o como tú recién hace un rato atrás me hablabas del tema de una apertura de caminos, y también hasta de poder lograr que una persona sane de alguna enfermedad física. ¿Y por qué, por ejemplo, estas entidades que están en un mundo espiritual necesitarían cosas tan terrenales como alcohol, como tal vez lo que tú decías, comida? ¿Por qué se da eso? Mira, eso es algo que siempre se ha discutido, y no solamente en esta religión, sino que en todas las religiones del mundo, porque tú vas a Oriente, tú vas a Asia, vas a China, la India, y vas a encontrar los templos llenos, llenos, llenos de comida, de frutas, de verduras, incluso hay templos en que los ratones andan, cuando tú vas a la Europa antigua, también se brindaban animales, incluso hasta dentro del judaísmo, hasta el día de hoy, hay una práctica regular, de que se mata el cordero pascual, hay otra práctica religiosa con un ave también, y si tú vas al chamanismo, a las corrientes chamánicas de América Latina, o de las Américas, considerando América del Norte, América Central y América del Sur, como un gran continente, tú vas a encontrar que los indios norteamericanos, ahora los siuros, Dakota y todos esos, los aztecas, los mayas, los incas, hasta nuestros araucanos, los tehuelches, los viaguitas, todos los pueblos de la tierra, tienen el tema del sacrificio, de ofrenda, ¿por qué razón? Nosotros sabemos perfectamente, y eso nosotros somos más que conscientes, de que ellos son entes, entonces no necesitarían, son entes, no necesitan para vivir, pero quien necesita eso como refuerzo, como movimiento de energía, somos nosotros, entonces, cuando una persona quiere congraciar a otra, le hace un pequeño regalo, por algo se dice, que se casan más moscas con miel que con hiel, entonces, el sacrificio, o la ofrenda, o el evo, constituye esa parte del ritual, es como la parte básica, pero, es más que nada, es como para que el ser humano, satisfaga su necesidad de acercamiento, a esta divinidad, ¿ya? Es como en la psiqui, o en el colectivo, interno del ser humano, está el tema del evo, del sacrificio, ¿ya? Ahora, también está dosado, o está como muy ligado al tema de, yo, pido esto, y a cambio te doy esto, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando voy delante de mis entidades, le digo, le hago un determinado tipo de pedido, y yo le digo, yo te ofrezco, este whisky, ¿ya? Ahora, ahí donde viene toda una tipología, y vienen grandes discusiones, ¿ya? entre las personas que no creen, entre las personas que no creen, y las personas que sí creemos en esto, ¿ya? Entonces, eso ya es otro, es otro cuento, pero, en el fondo, para nosotros, el evo, de sacrificio, es muy importante, es casi vital, para nuestra acción de culto, sin evo, no tenemos culto, sin sacrificio, no tenemos culto, por eso es que es como vital, el tema del sacrificio, ya sea a través de una comida, a través de una bebida, o a través de un ave, o de un cuadrúpedo, ahora, no es que vamos a matar un caballo, o un elefante, no, siempre se matan especies pequeñas, y tampoco la idea es, es andar, faenando, o sacrificando, a diestra y siniestra, todo tiene un propósito, todo tiene, una ritualística, entonces, no es como la gente piensa, que, que, que somos, vampiros, de sangre, no, no es así, ya, esto se hace cada cierto tiempo, ya, y aunque muchas veces la gente no lo quiera creer, algunas veces pueden pensar, pasar meses, muchos meses, antes de hacer, un sacrificio de un gallo, no es que se mate, todos los días, o a cada rato, ya, y no es que tampoco, todos los días, y a cada rato, se le está poniendo whisky, se le está poniendo cigarro, no, no es así tampoco, detrás de todo esto, como yo le reitero, viene una ritualística, y para conocer, esa ritualística, hay que estar dentro, de lo que nosotros hacemos, porque también, hay una parte que se llama, el héroe, el secreto, o el tabú, de lo que nosotros hacemos. Y ahí Sebastián, ¿por qué, por ejemplo, en esta ofrenda, hay algunas que requerirían, la sangre, ¿no? ¿Cuál es la importancia, de la sangre, que se, se da, a una ofrenda, en específico, en contrario, por ejemplo, con algún licor, alguna comida, ¿qué implica, la sangre de un animal, en una ofrenda? Bueno, como nosotros, como ya te lo había mencionado, anteriormente, ¿ya? nuestras raíces son africanas, ¿ya? Entonces, en esas raíces, en ese compendio religioso, que viene de África, ¿ya? hay antiguos sitanes, ¿ya? Y vienen, antiguas enseñanzas, traducidas, a través de los sodu, ¿ya? A través de los sitá, ¿ya? Entonces, de ahí, se desprende, se desprende, que es muy largo de enumerar, se desprende el uso, de determinadas especies, el sacrificio, ¿ya? Es como, es una raíz muy antigua, es como cuando, esto yo lo voy a resumir, de la siguiente forma, para que la gente lo pueda entender, la gente que pueda ver, el tema, ¿ya? Es como cuando, los judíos, ¿ya? o los egipcios, ¿ya? Hacían sus diferentes ofrendas de sacrificio, ¿ya? Nosotros tenemos la misma temática, ¿ya? Nuestras prácticas religiosas, son ancestrales, ¿ya? No nos olvidemos que vienen de África, entonces, estamos hablando de culturas, que tienen fácil, tres mil, cuatro mil, cinco mil años, y es que no más, ¿ya? Entonces, ahí vienen, adosados, ahora, ¿eh? nosotros, ¿por qué hacemos estos, esos sacrificios, ¿ya? Viene muy adosado el tema de, de lo que yo te explicaba hace un rato atrás, yo doy, para que se me conceda algo, yo sacrifico algo, para que no, sea sacrificado yo, en el fondo es eso, o sea, yo sacrifico algo de, yo sacrifico algo, por algo, ¿eh? Ese es el fin del sacrificio, pero todos estos sacrificios, vienen ligados, a la raíz de nuestra religión, que son los sitanes, que son los sodú, que son antiguas, prácticas religiosas, que nosotros ya tenemos, y poseemos dentro de nuestra religión, porque nuestra religión, viene con una, contiene una base muy estructurada, eh, a nivel de, de enseñanza y de práctica, ¿Qué es la quimbanda? Bueno, la quimbanda es, es cuestionada, ya, eh, bueno, la quimbanda viene cuestionada, o el culto de ayú, viene cuestionado desde Brasil, ya, como parte de nuestra religión, viene cuestionado desde Brasil, ¿por qué razón? Porque, los esclavos, ya, o la, o la, o los negros, que llegaron a Brasil, ya, cuando recién, empezaron a cultar, hacer el culto a Chú, ya, lo hacían de noche, ya, entonces, al hacerlo de noche, lo hacían escondido de sus amos, y de ahí viene, ahora, en la, en la clásica lucha, o clásica guerra espiritual, de las religiones, ya, el gran enemigo, hasta, la, hasta, la década de 60, 70, de, de todos estos movimientos religiosos afro, eh, fue la iglesia católica, y después, la iglesia evangélica, ya, con sus movimientos pentecostales, y neopentecostales, ya, eh, entonces, eh, adosan, a Ayú, una característica demoníaca, una característica satánica, ya, una característica de adversario, ¿por qué razón? porque nosotros decimos que encontramos Ayú en la calunga, en el cementerio, nosotros decimos que encontramos Ayú, eh, tenemos Ayú de las almas, tenemos, eh, Ayú en los matos, tenemos, eh, en la playa, lo tenemos prácticamente en todo lo que nosotros podamos ver, ahora, en esos cultos, en, en el culto, en el culto de la, Ayú, viene como muy ligado el tema de, de la oposición, ya, por eso, porque como representan la oscuridad, y, y como se ven aquí en esta imagen, el color que predomina para ellos es el rojo, ya, es el rojo y el negro, ¿no? Por ejemplo, los elementos que mi entidad usa, es, en su vestimenta, es el negro, y es el rojo, y usa un sombrero negro, entonces, todo eso trae adosado como, eh, como oscuro, como miedo, como, como temor, ya, y ahí es donde hay que tener, eh, mucho cuidado, ya, es de ver, y poder decir, ya, que estos son demonios, y la iglesia, la iglesia católica, la iglesia pentecostal, la iglesia neopentecostal, o sea, todas las corrientes de carácter judeo-cristiano, consideran esto, como demonios, ya, como adversarios de ellos, y el hecho de que sean espíritus, y posean a una persona, en un acto de, de incorporación, ya, eh, hace que la gente tenga ciertos miedos, o ciertos temores, y por eso son como, como, eh, oscuros, ya, pero ellos de oscuro, no tienen nada, ya, o de demonios, no tienen nada, ya, porque, como habíamos hablado hace un rato atrás, el fin de, el fin, o la meta, o, o su dirección máxima de leyú, es el bien del medio. Bueno, aquí viene algo muy interesante, ya, la magia negra, ya, eh, la magia negra como tal, es un movimiento que se, que se reconoce, su, su nacimiento, ya, se reconoce de mano de la iglesia, de la iglesia católica, apostólica y romana, ya, y es un, es una praxis, ya, que, que está muy ligada, ya, a, al culto y al manejo de demonios, como, Luzbel, Astaroth, ya, Satanás, y, y otros demonios, porque para la gente que practica eso, son, podría ser más familiares, Lili, ya, Baal, como lo llama la Biblia, ya, que están todos entes, son, anteligados a la magia negra, ya, ahora, eh, para lo que nosotros hacemos, ya, para lo que nosotros cultuamos, ya, o, o para, en la práctica, en términos generales, la magia negra, no existe, ya, eh, porque la magia como tal, a través de entes, espirituales, no importando su, su lado, eh, no existe, el mago, es el que hace, desaparecer de un sombrero de copas, a aparecer con eco, y mueve una varita, y de la varita salen flores, ya, ese es el mago, ya, entonces, nosotros lo que hacemos, es movimiento de energía, ya, y, y si tú me, 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 me dices de que, eh, nosotros estamos ligados a la magia negra, no, nosotros no estamos ligados a la magia negra, ya, al contrario, nosotros, como, como, en término coloquial, la combatimos la magia negra, nosotros, combatimos, la magia negra, nosotros no somos parte de la magia negra, nosotros la combatimos, a través de nuestras entidades, a través de nuestros seyus, de nuestras comballeras, combatimos la magia negra. Pero, ¿cómo vendría a entenderse la magia negra? ¿Qué vendría siendo entonces la magia negra? Es que la magia negra es un concepto europeo, ya, y es un concepto que está ligado a la iglesia, ya, y aquí es donde, donde vienen como grandes leyendas, como la de Cipriano, el gran obispo de la iglesia católica, Cipriano Mago, ya, y así hay muchos más, hay muchos grandes, eh, hombres del, del renacentismo, del mediobe, o, o de la misma época de la oscuridad europea, ya, entonces, eh, ahí viene como el, porque no nos olvidemos, ya, que para la gente que practica la magia negra, ya, eh, viene el estudio de los grimorios, ya, o del pentáculo de Salomón, del grimorio de, de, de fulanito, de sultanito, ya, entonces, todo eso está gozado a ese tipo de cosas, ahora, para la iglesia, en términos generales, ya, todo lo que no sea, que esté dentro del canon bíblico, es magia negra, ya, que ahora la iglesia católica, y las diferentes corrientes, eh, judeo-cristianas, tengan una apertura, de pluralismo, ya, y, y de hacer cultos ecuménicos, con otras corrientes religiosas, como, los budistas, los chintoístas, y toda esta gran gama, cuando hacen, los estados, haces un culto ecuménico, pero siguen siendo enemigos, ya, porque no nos olvidemos, que las religiones, no son hermanas, son enemigas, ya, ya, o sea, ese es el tema, ahora, dentro de nuestro culto de la quimbanda, la magia negra, como tal, no existe, lo que pasa es que, de alguna manera, siempre, en el mundo popular, está asociada, la magia negra, ¿no?, a causar daño, a otra persona, entonces, pregunto, cuando, por ejemplo, se realiza una apertura de camino, cuando se produce, tal vez, un endulzamiento, ¿no se está, de alguna manera, también, quizás, haciendo daño, a una persona? Porque, si, por ejemplo, en una apertura de camino, tú, quieres el empleo de alguien, pero hay otros, ocho más, que están ahí, dando vueltas, y se le empiezan a bajar, quizás, por enfermedades, o por despido, ¿no es tal vez, eso, un daño, a la otra persona, más que a quien, pide algo en particular? Bueno, mira, yo te lo voy a responder, de la siguiente manera, ¿ya? Cuando, el hijo de fulanito importante, llega a buscar un trabajo, a una determinada empresa importante, ¿ya? Ese fulanito importante, llama, al gerente de operaciones, llama, al jefe de personal, o llama directamente, al dueño de la empresa, que es amigo, de su amigo, de su amigo, y le dice, mira, le dice, chatito, ¿sabes qué va mi hijo? Y, a ver si le podías dar, un huequito en tu empresa, ¿ya? Y ese chatito, que recibió la llamada, al ver la importancia, de la persona, que lo está llamando, ¿cierto? Le dice, sí, sí, no te preocupes, aquí lo vamos a ubicar, y cuando él dice, oye, llamó fulanito, su lanito, que su hijo, viene a buscar trabajo, traiganme el currículum, ¿y qué trabajo viene a buscar? No, viene a buscar el trabajo de fulanito, viene a buscar el puesto este, ¿y cuánto hay, por cuánto hay para ese cargo? 100, 100 postulantes, ¿y cuántos cargos tenemos? Uno, se encuentra con el dilema, ¿qué es lo que hace? Si hace efectivamente, la revisión de los 100 currículos, o a ojo cerrado, acepta el hijo de fulanito, ¿cierto? Y como todo esto, es un, una mano lava la otra, y las dos lavan la cara, se ve obligado a darle trabajo a fulanito, y desellar a los otros 100, aunque tengan más capacidades, sean más inteligentes, tengan más títulos, y un montón de cosas más, ¿ah? Ya, entonces, ¿qué pasa? El hijo de esa persona, queda trabajando, ahora, ¿tú me vas a decir, que esa persona, hizo magia negra? Si dejó a 100 afuera, ¿no? Esto es un mundo competitivo, ¿ya? Y en este mundo competitivo, en teoría, ganaría al mejor, pero también gana el que mueve más energía, o que tiene más pituitos. Y acá, con respecto a tu pregunta, de la apertura camino, es lo mismo, ¿ya? Y yo te lo dije, hace un rato atrás, también, ¿ya? Si alguien me viene a pedir, que quiere ser diputado, y apenas sabe leer y escribir, imposible, le puedo, le puedo hacer, N de trabajo, la cantidad de trabajo que tú quieras, pero nunca, va a lograr ser diputado, no sabe leer, no sabe escribir, no tiene los títulos académicos, necesarios para ser diputado, acá es lo mismo, acá, no hay apertura, o sea, las aperturas de camino, son de acuerdo a las capacidades que la persona tiene, nosotros, ¿qué es lo que hacemos es hacer una apertura de camino? Potenciamos las habilidades, o la capacidad de esa persona, nada más, ¿ya? no porque la persona venga a pedir, como te decía, algo estrambótico, se lo va a conceder a través de, y con respecto al tema de los endulzamientos, ¿ya? te lo reitero, ¿ya? si el EYU, o la entidad en cuestión, ve que no es factible, porque esa relación, va a ser una relación destructiva, tampoco se va a lograr, ¿ya? así que aquí, de magia negra, la gente lo puede calificar de mucha magia negra, pero no es así, ¿ya? El EYU, y la pomballera, siempre busca el bien superior, jamás, un bien inferior, y a veces pasa que dentro de, del conocimiento popular, se dice que alguien se enfermó, o alguien se murió, por un trabajo de magia negra, entonces, en ese sentido, existe por ejemplo, la posibilidad, de que alguien muera, producto de la magia negra, la magia negra, es capaz de matar a alguien, existen grupos, quizás fuera de la Gimbanda, que practican esa magia negra, o tal vez la Gimbanda, practica finalmente, no sé, el hecho de, quizás, poder matar a alguien, bueno, en el colectivo de la gente, en todas las culturas del mundo, en todas las culturas, en términos generales, está ese conocimiento, o está esa idea, de que alguien se enfermó, de manera inexplicable, cierto, de la noche a la mañana, presentó, un problema físico muy fuerte, y se murió, ya, ahora, nosotros si reconocemos, que a través de determinados elementos, mágicos, como tú, bien lo mencionas, ya, y como mal se usa, la palabra magia negra, una persona, si puede, morir, ya, incluso más, ya, la Biblia, reconoce, eh, el uso de la magia negra, para hacer daño, y hasta destruir personas, ya, entonces, en todas las culturas religiosas, si se puede hacer, ahora, a través de las bombas giras, y a través de los seyus, también se podría, ya, eh, lograr ciertos fines, ya, pero, nosotros tenemos una máxima, ya, y, el daño que yo te produzco a ti, ya, es atraso de luz, o atraso espiritual, para yo, como persona, para yo Sebastián, y para mis entidades, entonces, como una política, base, no se hace, ya, nosotros, a través de la Quimbanda, no lo hacemos, ahora, yo sé, y, y, y tengo antecedentes, bien fidedignos, de que hay gente que, que a través de la Quimbanda, ya, eh, hacen diferentes prácticas, ya, y aquí donde mucha gente se confunde, ya, porque hay diferentes corrientes adosadas a la Quimbanda, y entre una de ellas, la corriente, eh, la Quimbanda luciferiana, ya, y así hay otras corrientes más, incluso, eh, si la gente lo busca en internet, hay, hay una gran evangelista, ya, la señora Vilma de Sousa, ya, que ella fue una gran practicante de estas cosas, yo la conocí hace muchos años, atrás a Vilma de Sousa, la conocí personalmente, y ella fue una gran Quimbandera, ya, y su testimonio habla de que ella, a través de estas cosas, ya, y a través de un pacto con Lucifer, había, eh, podía matar personas en días, ya, siete días, catorce, veintiún días, ya, entonces, eh, no nos podemos negar a hechos que están más que documentados, mhm, pero, eh, Vilma cuenta de que también esa misma práctica, a ella la llevó a un deterioro, a un deterioro espiritual, a un deterioro físico, y un gran deterioro económico, porque ella cobraba grandes sumas de dinero por hacer esos trabajos, pero todo ese dinero se le hacía la nada misma, y su vida cada vez era peor, cosa que por eso es que ella al final, de, 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 de tanta mala práctica religiosa, no encuentra otra solución que irse al otro lado de la línea, y entonces pasó de la Quimbanda a ser evangélica, ya, incluso hay, hay gente, también sé de un señor de, de, que practicaba Paloma Yombe, que es otra corriente del africanismo, y así, o sea, la gente busca en internet y va a encontrar de todo, y son testimonios reales, yo conozco como 5 o 6 casos, de gente que practicaba estas corrientes africanistas, y, y por su mala práctica, porque en realidad eso es una mala práctica, no es algo que sea correcto, ya, porque no nos olvidemos que el fin de esto, es el elevar el yo superior, no degradarlo, ya, es como, mira, te lo voy a poner de la siguiente forma, ya, es como la gente que practica necrofilia, ya, el acto sexual en sí, de amor entre un hombre o mujer, es lo más sublime que el ser humano puede experimentar, entonces, hacerlo con un muerto, es una degradación moral, es una degradación espiritual, o es una degradación mental, no, es un conjunto de cosas, porque esa persona está experimentando, un placer supremo, al tener un contacto físico con un muerto, ya, y esa persona, ¿cómo termina después? mal, ¿por qué razón? porque anda destapando tumbas, anda haciendo un montón de barrabasadas, que están fuera del ámbito legal, por supuesto, pero también su estado psíquico mental, se altera de tal grado, que ya esa persona, prácticamente, se va al psiquiátrico, me refiero que se va a un hospital psiquiátrico, como una persona loca, o enferma mental, bueno, con las prácticas religiosas, en exceso, o fuera de uso, pasa lo mismo, no nos olvidemos, que los seyú y pomballeras, son seres espirituales, son entes, son energías espirituales, ya, ahora, me pueden decir, sí, son entes espirituales, claro, pero, dentro de todas las corrientes religiosas, dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, dentro del movimiento pentecostal, del movimiento neopentecostal, hay, pero, miles y miles de ejemplos, de personas, que han llevado su praxis religiosa, a tal extremo, que han caído, han quedado literalmente locos, entonces, acá pasa lo mismo, una persona, que no tiene una cordura, no tiene una ética, no tiene un manejo, puede terminar, digna, de ser internado, en el mejor, psiquiátrico de Chile, o del mundo, pero, no nos olvidemos, la magia negra, sí, puede matar personas, y eso, se reconoce, abiertamente, por todas las corrientes religiosas, del mundo, ya, con respecto, a la pregunta, que me hacías, de, que lo puede llevar, una persona, a cultuar, o hacer magia negra, bueno, la magia negra, como lo habíamos mencionado, es, en la práctica, religiosa, ya, que se antepone, al movimiento, judeo cristiano, ya, es como la clásica, lucha del bien y el mal, lucifer, el ángel caído, rubel, satanás, el diablo, contra Jesús, los ángeles, y todas las puestes, de la buena luz, o de la buena, ya, ahora, siempre, siempre, la práctica religiosa, de la magia negra, ya, y porque yo hago énfasis, en la práctica religiosa, ya, porque para practicar magia negra, no cualquiera lo hace, ya, no porque alguien tome un papelito, con un nombre, le ponga algunos determinados elementos, lo vaya a enterrar al cementerio, eso va a tener algún efecto, ya, sencillamente, para mí fue una febría de tiempo que hizo, y de materiales que gastó, ya, porque detrás de todo acto, tiene que haber un ritual, una ritualística, ya, entonces, el fin de la magia negra, en su práctica religiosa, es el poder ilimitado, que supuestamente, estos entes, ofrecen, al ser humano, ya, y, y hay para los estudiosos, pueden estudiar la vida de, San Cipriano Mago, ahí se van a dar cuenta de, del paradigma, de un hombre que practicaba, artes oscuras, o magia negra, y porque se vuelve el cristianismo, ya, la práctica es, es buscar un poder, buscar un poder ilimitado, en estos momentos, a través de internet, igual, hay muchas, información sobre gente, que practica magia negra, y el deseo de alcanzar la fama, la gloria, y la fortuna, entonces, ese es el fin, alcanzar fama, gloria, y por supuesto, ser fortuna, pero no nos olvidemos, también, que la magia negra, viene, adosado, así como, una gran estampilla, el desenfreno, de los, de los sentidos, entonces, ¿qué es lo que trae aparejado? Sexo, desenfreno, lujuria, alcohol, drogas, todas esas cosas, que al final, llevan a la destrucción, del ser humano, ahora, si tú me preguntas a mí, si se puede contrarrestar, si se puede contrarrestar, ¿ya? Y la magia negra, se va a contrarrestar, de acuerdo, a la religión, que profesa la persona, ¿ya? Si la persona, es, judeo, cristiana, en su fe, va a lograrla, contrarrestar, ese efecto, de esa magia negra, si la persona, es budista, musulmán, o, en este caso, que nos atañe, ¿cierto? Que nos incumbe, en este momento, que es la quimbanda, a través de la quimbanda, va a poder lograr, detener ese avance, la va a poder destruir, y salir, libre, de todas esas, energías negativas. Ya, la quimbanda, ¿qué es lo que ofrece? ¿Ya? La quimbanda, es una, nosotros lo definimos, como una práctica, energética, de carácter, mágico, ¿ya? de carácter ancestral, y de carácter espírita, en donde, ofrece soluciones, al diario vivir, al día a día, ¿ya? Cuando los entes, las entidades, están en tierra, a través de un medio, ¿ya? Ellos se comportan, de manera amigable, de manera cercana a la gente, las personas, les cuentan sus problemas, les cuentan, lo que está, lo que le está sucediendo, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es lo que, cuál es el deseo, que quieren alcanzar? Entonces, la entidad en tierra, les da su consejo, ¿ya? Que quizás, para muchos, pueda ser un consejo sabio, para otros, sea un consejo asertivo, para otros, sea la palabra, amiga, que quizás, no escuchan, en cualquier lado, y algo muy importante, la entidad, no anda vociferando, lo que la persona, en cuestión, le cuenta, o le dice, sino que la entidad, lo recibe, lo escucha, y se lo lleva, aquí no hay, un cotorreo, después de, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, o sea, la Kimbanda, ¿qué es lo que ofrece? La Kimbanda ofrece, solidaridad, pluralidad, ser amiga, y ser compañera, porque hay algo, muy importante, y algo que puede ser, hasta paradójico, en este tema, ¿ya? Cuando, en estos largos años, que yo llevo, practicando esto, ¿ya? A mí me han consultado, gente de, de varias religiones, diferentes, a la nuestra, a la mía, incluso, de religiones, que se pueden considerar, antagónicas a la mía, ¿ya? Entonces, es como la dualidad, ¿ya? La Kimbanda, es una religión dual, es una religión, que acepta a todo el mundo, la Kimbanda, no discrimina, ¿ya? La Kimbanda, acepta, al, al gay, a la leidiana, acepta, a la prostituta, al ladrón, acepta al ingeniero, y al doctor, acepta al artesano, y al obrero, a la persona, educada, como a la persona, que no tiene educación, o sea, la Kimbanda, es lo más, inclusivo, que hay, dentro de las religiones, afro-brasileras, entonces, lo que la Kimbanda, está ofreciendo, en este momento, es, inclusión, esa podría ser, la palabra, clave, inclusión, la Kimbanda, muy amplio, el tema, cuál es el problema, del ser humano, el problema, del ser humano, es el mismo ser humano, Es como que dice todo y no dice nada Pero en realidad el problema del ser humano está derivado a lo que en términos generales en el mundo occidental Conocemos como egocentrismo, chauvinismo Mal manejo de su vida personal Sus vicios, su mal manejo de su personalidad El desapego a la vida, a las cosas El desapego a la naturaleza Se enuncian las cosas que vienen aparejadas en que el ser humano es un problema Y ahí es donde está el meollo o el quick de la cuestión En cual, que es lo que es, lo que causa problema en el ser humano Y que es lo que trae la solución a través de la religión, del culto, de la vida, de la filosofía Del propio encuentro o de la elevación del yo interno del ser humano Y aquí es donde nosotros tenemos que ahondar un poco en el tema clásico De la espiritualidad del ser humano ¿Cómo es el ser humano? ¿Qué cosas o qué elementos componen a un ser humano? El conocimiento más común de la gente es que el ser humano está compuesto de un cuerpo físico Que todos lo sabemos ya Que es un cuerpo biológico Con características femeninas o masculinas El alma El espíritu ¿Ya? Y también Algo que las corrientes religiosas La metafísica Las corrientes orientales Dentro de la misma línea de la quimbanda se reconoce ¿Ya? La espiritualidad que el ser humano trae ¿Ya? En... Ahora La espiritualidad Bien dirigida es una bendición Porque contrarresta ¿Ya? La parte negativa que el ser humano tiene La espiritualidad bien llevada, bien manejada Contrarresta el odio Contrarresta la avaricia El egoísmo El egocentrismo Contrarresta el yaguinismo ¿Ya? Y aquí es donde nosotros tendríamos que ir A algo que nosotros siempre postulamos y enseñamos ¿Ya? La hombanda ¿Ya? Que es una... Es una corriente espírita muy importante Dentro de... De las corrientes afro Afro-religiosas ¿Ya? Enseñan Una base Que está basada en la caridad En la fe Y en el amor ¿Ya? La quimbanda La quimbanda No postula la caridad ¿Ya? Pero si postula ¿Ya? Un concepto de amor Un concepto de ayuda Un concepto donde el ser humano Puede sobreponerse a sí mismo A través del culto Con las entidades El manejo con ellas Para que esa persona ¿Ya? Si tiene problemas Si tiene dificultades Si tiene... Como habíamos dicho Egocentrismo ¿Ya? Pueda cambiar su vida Pueda transformar esa vida Pueda ser una mejor persona Ya... Pueda aprender a amar A sus congéneres Pueda aprender a aceptar A las demás personas ¿Ya? Y que la acepte tal cual como es Ese es el tema Entonces El problema del ser humano Es el desapego Yo diría que el problema básico Del ser humano No es el amor Sino que es el desapego Es el egoísmo ¿Ya? Y... Y algo Que en estos momentos Lo estamos viendo Es algo muy puntual ¿Ya? Eh... Es el saber que podemos hacer algo Para solucionar Un tema en lo particular Y por diferentes razones Motivos y circunstancias No lo hacemos Entonces Eso es desapego ¿Ya? Eso es llevar Hasta el máximo ¿Ya? Eh... El desapego hacia otros La empatía Como llamamos ahora La empatía No saber ser empático Y ahí es donde nosotros Eh... La gran mayoría De nosotros Los seres humanos Caemos El no ser empático Con el dolor ajeno El no sentirnos parte De la humanidad El no sentirnos parte De un todo Nosotros creemos Que el todo Es parte nuestro Y no es así Nosotros Somos parte de un todo Y lo que me afecta a mí Le va a afectar a mi entorno Y lo que le afecta A mi entorno inmediato Le va a afectar A mi entorno Más inmediato Y así se va creando La cadena La Kimbanda Nació como una respuesta A la necesidad de la persona De poder ser libre ¿Ser libre de qué? Ser libre de sus bajas pasiones Ser libre de seres obsesos Obsesores De ser libre de De energías negativas Entonces La Kimbanda Trae adosado ¿Cierto? Como una visión Muy particular mía Trae adosado Eh... Un mensaje de cambio Donde la persona Debe elevarse Para alcanzar Un yo superior Para alcanzar Ser parte Con esa deidad O con esa divinidad Que la persona Puede creer O conocer A través del tiempo Ese es el mensaje El mensaje está Adosado mucho Al bien común A lo que me afecta a mí Y afecta a los demás Si es para mí bueno Para los demás También puede ser bueno Entonces La idea es que Se comparta En los parámetros normales En los parámetros aceptables ¿Ya? De que lo que yo haga malo Va a ser malo para los demás ¿Eh? Las entidades Las con Vajira Los seyú ¿Ya? Seu Tirirí Seu Chancarrúa Señora María Padilla Señora María Mulambo Y así Infinidad de otras Pombayira Reina de la Seja Encusillada Están para ayudar A la gente Para darle una mejor vida Una mejor calidad de vida El tema está Que la gente No quiere escuchar La gente No quiere ver ¿Ya? Sino que la gente Quiere escuchar Lo que quiere escuchar Y ver lo que quiere ver La gente cree Que la vida Es una televisión Que si no le gusta Cambia de canal Que no es así Entonces muchas veces Nosotros hemos equivocado El camino Y ese es el camino Que se ha seguido equivocado De estas energías De este movimiento Que es la Quimbanda La Quimbanda Es un movimiento Integrador Es un movimiento Que trae Trae armonía Trae paz Y trae muchas cosas Benéficas Para el ser humano Pero el egoísmo El deseo De poder El deseo De lograr Cosas que muchas veces Por sus medios naturales No lo puede lograr Los malusas En el que hablábamos De la magia negra Hablábamos De diferentes corrientes religiosas Y todas las corrientes religiosas Caen casi en lo mismo Nosotros no tenemos la excepción ¿Ya? Pero por la diferencia Que nosotros Si enfocamos Esos temas Donde somos contrarios A un alcoholismo Somos contrarios A ser un ludópata Un sexópata Y así Como tantas otras patologías Que el ser humano Tiene Entonces La Quimbanda Puede ser un elemento Aglutinante Y un elemento transformante Y algo muy importante Para la gente Que hace Religión O que practica Artes O que practica El movimiento De las energías En sus diferentes variantes La Quimbanda Puede ser un poderoso Elemento alquímico De transformación Y de renovación Ya En el acto litúrgico Que nosotros hacemos Por decirlo Si acto litúrgico O acto mágico Como le quieran denominar Está el culto a las entidades De la Quimbanda Entonces Acá tenemos Sonificado Ya Esto no es mi altar Mi altar es otro Pero no sé Acá tenemos Un tranca grúa Y una pomballira Ya entonces Cuando nosotros Concitamos su atención Hacemos sonar una cineta De ahí Están las velas ya prendidas Ponemos Sus cigarros Cigarro de pomballira Cigarro de yu La copa de la pomballira La copa de la yu Entonces ¿Qué es lo que se hace? Se abre la bebida alcohólica La que corresponda Y se sirve una medida Entonces Se vuelve a cerrar la botella Una vez que se ha hecho Lo mismo con esta otra botella Se abre Se sirve Se deja a un lado Entonces ahí recién uno Vuelve a tocar la cineta Y con la cineta Uno la levanta Como a cierta medida Tocando sobre la bebida alcohólica Sobre los cigarros prendidos Va tocando Y va llamando a la entidad en cuestión Entonces cuando uno ya Considera que La entidad le está prestando atención Nunca sin dejar de tocar una cineta Pero despacito Uno hace el pedido O hace la petición De lo que uno necesita Generalmente Las velas Que se le prenden a ellos En pedidos Se dejan prendidas Constantemente Hasta que se termine al final Pero como esto es una demostración Después Si la persona tiene que salir O tiene que hacer otra cosa Y no puede estar pendiente La vela Lo más sensato es que la vaya Entonces ¿Qué es lo que hace? Otra vez con la cineta Toca acá Toca acá Aquí Y viene La misma cineta Puede servir Para apagar las velas Y está hecho Y está hecho